¡Aleluya! 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 Tu voz con pasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeados Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol ¡Aleluya! 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 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón le adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, 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 santo Mi corazón, santo, 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 santo Aleluya Aleluya Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Hasta el final del día y también En la noche cuando he de dormir Lo seguiré alabando también Alabaré a mi Señor Soy esclavo de su gran amor Soy esclavo de su gran amor Con su sangre mi vida compró Para estar junto a Él Cada día tomo mi cruz Y voy siguiendo su caminar No me atrevo yo solo a seguir Porque sin Él Porque sin Él nada puedo hacer Alabaré a mi Señor Porque Dios me ha enseñado a vivir Me ha enseñado a cantar Y a vivir En las buenas y malas también Aleluya Aleluya No me atrevo yo solo a seguir Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Hasta el final del día y también En la noche cuando he de dormir Lo seguiré alabando también Alabaré a mi Señor Soy esclavo de su gran amor Con su sangre mi vida compró Para estar junto a Él Cada día tomo mi cruz Y voy siguiendo su caminar No me atrevo yo solo a seguir Porque sin Él nada puedo hacer Alabaré a mi Señor Porque Dios me ha enseñado Me ha enseñado a cantar Y a reír En las buenas y malas también Aleluya ¡Aleluya! Aleluya Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú Eres tú Mi pensamiento Eres tú Señor Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado Me has dado el amor Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Porque tú Me has dado la vida Porque tú Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Porque tú Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Porque tú Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú ¡Aleluya! Sin ti yo no puedo vivir Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Al no llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Vanidad y vanidades Todo es vanidad debajo del sol Vanidad y vanidades Aquí no hay nada que buscar Vanidad y vanidades Todo es vanidad debajo del sol Vanidad y vanidades Aquí no hay nada que buscar Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí No llegar hasta el final No llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Vanidad y vanidades Todo es vanidad